Como pintar la casa por fuera, guía completa paso a paso. Preparación. Limpieza. Para limpiar la superficie, necesitarás una manguera o una hidrolavadora. Asegúrate de retirar cualquier suciedad o mugre acumulada en la pared, prestando especial atención a las áreas cercanas a las ventanas y puertas. Reparación. Revisa la superficie en busca de imperfecciones, como agujeros o grietas, y repara estas áreas con masilla para paredes. Una vez que la masilla se haya secado, lija suavemente la superficie con papel de lija de grano fino. Protección. Cubre las áreas que no deseas pintar con cinta adhesiva y papel de protección. Esto incluye ventanas, puertas, marcos de ventanas y puertas, molduras y cualquier otro detalle que desees proteger de la pintura. Elección de los materiales. La pintura para exteriores debe ser resistente a la intemperie y duradera. También debe ser adecuada para el tipo de superficie que se va a pintar. Puedes elegir entre pinturas acrílicas, esmaltes, pinturas sintéticas o pinturas de látex. Las herramientas que necesitarás para pintar la casa por fuera son Brochas y rodillos de pintura. Extensor para rodillos de pintura. Cubetas para pintura. Escalera. Pistola de pintura. Pintura. Imprimación. Si la superficie que estás pintando no ha sido pintada anteriormente, deberás aplicar una capa de imprimación antes de la pintura. La imprimación asegurará que la pintura se adhiera correctamente a la superficie y dure más tiempo. Pintura. Comienza pintando los detalles de la casa, como molduras y ventanas, con una brocha. Asegúrate de pintar en una sola dirección para obtener un acabado uniforme. Luego, usa el rodillo para pintar las áreas más grandes de la superficie. Detalles finales. Una vez que hayas aplicado la segunda capa de pintura, retira cuidadosamente la cinta adhesiva y el papel de protección. Si notas alguna imperfección en la pintura, puedes retocarla con una brocha o un rodillo pequeño. Mantenimiento. Después de pintar la casa por fuera, es importante mantener la pintura en buen estado para que dure el mayor tiempo posible. Limpia regularmente la superficie. Pinta la casa por fuera cada 5 o 10 años para mantener la apariencia. Para más, síguenos en PenLedsPro.com